Si quieres monedas este 2018 entra a fifacoinsbuy.com Tendrás hasta un 5% de descuento con el código geostyle, link en la descripción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Y aquí estamos con un nuevo tutorial muchachos, tanto lo habían pedido Así que aquí se viene, con este golazo de cuadrado Vamos a dar inicio al video Vamos a empezar a mandar los saluditos Los saluditos que el video pasado faltaron Para Franco Pellegrino, Roman Tafarel y Evan Portillo Ahí los saludos Así que bueno, vean muy bien esta jugada que vamos a hacer aquí chicos Vean la finta que tiramos ahí con Cristiano Ronaldo Nos da todo el tiempo para que Kanté se meta por ahí Y bueno, y vamos a meter ese golazo Porque es una finta, es una finta bueno que metieron en este juego Y para las personas que no la usan, vean lo útil que puede ser Vean como hago la finta, el rival sale a marcarme Vamos hacia el otro lado y vamos a meter el gol ¿Cómo hacemos esta finta? Y ya ahí les voy a mostrar más ejemplos de que tan útil puede ser Tienen que estar parados o apenas reciben la pelota Apretan R2 y el de correr Y van a hacer una finta de pase Cuadrado X Cuadrado X Deslizan su mano ahí, entre el cuadrado y el X Y bueno, para ellos ya saben que es X y A Deslizan, hacen una finta de tiro dejando apretado el R2 O RT Y vean acá ¿Qué es lo bueno de esta jugada? Les va a dar tiempo porque apenas reciben la pelota Hacen la finta y les da tiempo de ver hacia dónde se están moviendo sus jugadores Qué está haciendo el rival Vean aquí, por lo menos le habíamos hecho la finta del 1-2 Y luego efectivamente hacemos el 1-2 Como les digo, les da tiempo porque mientras su jugador está haciendo la finta El rival se sigue moviendo por el campo Y mientras se sigue moviendo se sigue desorganizando su defensa Así que vean, ahí Hacemos la finta Vemos hacia dónde se está moviendo Perfecto, se viene para acá Bueno, ya nos dio todo el chance ahí por el medio Porque se desorganizó Y vamos a meter ese golazo con Firmino Así que bueno Como les digo, es una finta que No es que va a driblar completamente al rival Pero sí les va a dar tiempo a ustedes de ver Qué es lo que está haciendo el rival A dónde se está moviendo Bueno, sin contar de cuando quieren hacer un 1-2 Es buenísimo Vean acá, por ejemplo Se la queremos dar a De Bruyne El rival cae en la trampa Y luego vamos por Sané Vamos por De Bruyne ¡A pagar! Es que hoy vamos a meter el gol Así que chicos, espero que les haya gustado Espero que la usen Esta jugada me encanta, la verdad Ojalá siempre se metieran goles así en el FIFA El desmarque de Canté La finta de Ronaldo ¡Y fuera! Así que chicos, los veo en el próximo episodio Dejen su like, dejen su comentario Y nos vemos a la próxima ¡A pagar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!